Vamos a hablar a continuación de básquetbol, Félix Ibarra es otra de las piezas importantes en el andamiaje de Municipal Puente Alto que comenzó su participación en la LNB en Chile Centro el último fin de semana Un jugador que además tendrá la oportunidad de representar a nuestro país en los próximos Juegos Sudamericanos de Cochabamba ya que integrará la Selección Nacional de 3x3 El detalle con Sergio Ramírez a continuación Félix Ibarra destaca en Municipal Puente Alto equipo que debutó en la LNB Chile Centro con triunfo de 63 a 46 ante Club Brisas El alero tuvo una positiva actuación, anotando 11 puntos y capturando 5 rebotes números que respaldan su nivel para ser citado a la Selección Chilena de 3x3 en los Juegos Ode Sur Estoy muy feliz por la nominación que me dieron y la sensación que tengo es de darlo todo como siempre lo haría cualquier jugador de calidad dentro del país para defender a su país Estoy muy contento, es una de las metas que todos aspiran a tener y nada, muy contento por la nominación y voy a darlo todo para traer el mejor resultado para representar de mejor manera a mi país El jugador realizará una intensa preparación con sus compañeros del 3x3 en Ecuador para llegar a lo más alto en el mega evento internacional Entró la selección, esta semana nos concentramos, empezamos a entrenar y tenemos una gira por Ecuador primero y después nos vamos al sudamericano de Cochabamba y ahí vamos a tratar de firmarnos de la mejor manera con los jugadores que estamos nominados Su pasión por el básquetbol nació tempranamente con el apoyo de su padre quien impulsó su amor por el baloncesto y quien lo ha acompañado durante toda su carrera Desde pequeño siempre estuve en las canchas con mi papá Mi papá siempre me llevó a todas las canchas que él podía siempre me llevó, porque era muy inquieto, siempre me llevó a las canchas, me llevó a una pelota y empecé a jugar Me inicié en Sergio Chepi y nada, de ahí para adelante todo fue el aprendizaje y querer ganar y empezaron a llamar de diferentes equipos y empecé a crecer como jugador En su tiempo libre el seleccionado chileno tiene como prioridad compartir con su familia y también corregir sus errores en la disciplina En su tiempo libre estar con mis hijos, con mi familia tratar de compensar las falencias que tengo dentro de la cancha y disfrutar más que nada Ibarra trabaja día a día para cumplir sus sueños entre ellos lograr un título nacional y ser parte de la selección chilena adulta Primero uno de mis grandes objetivos dentro de mi vida, por decirlo así, es terminar mi carrera y también tener un título a nivel nacional o a nivel profesional dentro de la competencia chilena y también tener la opción de poder algún día llegar a la selección chilena adulta y con ello sería fantástico poder estar peleando en el mejor nivel del básquetbol mundial en este caso, yo creo que cualquier basquetbolista es lo que desea, lo que anhela Félix Ibarra se prepara para enfrentar uno de los desafíos más importantes en su carrera Los Juegos de Cochabamba 2018 Así es, un gran elemento, gran incorporación para la selección de 3x3 y por supuesto pieza clave en Municipal Puente Alto para esta temporada 2018 la selección de 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 la